Sí, mañana va a ser titular, está bien, no tiene problema, está en buena condición física, creo que puede ser un buen partido. Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo, he crecido mucho en este tiempo, tiene confianza, creo que tenemos que considerar que es muy joven, es la primera temporada que está haciendo en el primer equipo. Por la alineación de mañana vamos a ver, porque algunos de los jugadores que han jugado mi arco, que fue un partido muy intenso, todavía han recuperado 100%, no voy a poner jugadores que no están bien, porque tenemos jugadores frescos, como Yara Mendy, como Isco, y si alguno de los jugadores que jugaron el partido contra Atlético no recuperan, no van a jugar. El partido es muy complicado para esto, porque Villareal es un equipo muy, muy bueno, hemos sufrido mucho el partido de ida, después hemos trabajado mucho miércoles, un partido con mucha intensidad, para ganar mañana necesitamos lo mismo, máxima intensidad, máxima concentración. Yo digo siempre la verdad, digo siempre la verdad, cuando digo que Bell está bien, Bell está bien, y cuando digo que Bell no jugó el partido de miércoles, no, porque para una recaída, era la verdad, la verdad era que no, preferió tenerlo listo para el partido de mañana, mañana va a jugar, entonces significa que miércoles no ha tenido una recaída.